Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de ¡Madre mía! ¿Dónde la he mandado? Mi primera cripto. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Yo soy Adri, ya lo sabéis, y hoy os traigo un vídeo sobre una de las monedas, uno de los proyectos que ya os dije también que me gustaban mucho para la cartera, uno de los pilares o una de las partes sólidas de cartera, o como yo lo llamo, apuestas de convicción para este ciclo, ¿vale? Porque los pilares, digamos que serían más Bitcoin y Ethereum, y esto serían las apuestas de alta convicción o las apuestas donde una parte, un porcentaje relativamente ya serio de la cartera, pues va destinado a este proyecto. Estamos hablando de un proyecto que sus creadores, la gente que hay detrás, es gente que ni más ni menos que viene de Facebook y vienen del proyecto fallido de la moneda de Facebook, porque Facebook, por si no lo sabíais, hace unos años quería crear también su propia criptomoneda llamada Libra. Lo que pasa es que Estados Unidos, digamos que le frenó los pies y le dijo calmadito amigo, tú tranquilo con tus redes sociales, pero nada de criptomonedas y nada de tener una moneda donde la cantidad de millones de usuarios que alberga Facebook puedan empezar a moverse, a mover su dinero, digamos. No le hizo demasiada gracia a Estados Unidos que el poder del dinero pasase a una empresa privada como Facebook, ya que creando esa nueva criptomoneda, la moneda Libra, pues quizás el dólar empezaba a perder importancia de cara a una criptomoneda que era nativa de la red social, digamos, más grande del mundo. Podemos considerar que Facebook es la red social más grande del mundo, así que imaginaros cómo le sentó esto a Estados Unidos que le dijo amigo, sigue haciendo aplicaciones con historias y reels y mierdas, pero no me toques la economía, lo monetario, el poder del dinero, me lo sigues dejando a mí, que soy el Estado, ¿vale? Es por eso que la gente que estaba encargada de hacer ese proyecto dentro de Facebook decide salirse y hacerlo por su cuenta, sin tener nada que ver con Facebook, pero obviamente con el expertise y el conocimiento que te da trabajar en una empresa como esa. Así que de ahí nace Sui, que creo que todavía no os había dicho de qué moneda íbamos a hablar, ahí tenemos el nacimiento de Sui, con una cosa muy importante que es el equipo que trabajó en Facebook y con un lenguaje que inventaron ellos de programación llamado MOVE, que va a ser muy importante para entender por qué esta moneda tiene tanto potencial, ¿vale? Así que yo creo que lo que podemos hacer, como siempre, sin dilatación y todas esas cosas, nos vamos al ordenador, miramos un poquito el proyecto en profundidad y así entendéis exactamente qué tiene de especial Sui y por qué puede ser una buena apuesta para el ciclo 2024-2025. Así que vámonos al ordenador, let's go. Perfecto, pues ya estamos aquí en la página web de Sui, en la página principal y como ya sabéis, pues me gusta entrar en la web e investigar un poquito y sobre todo entender qué es lo que ellos quieren presentarle al público, ¿vale? Porque la página web no deja de ser una presentación al público y luego para quien le interese más en profundidad, pues ya sí que tiene todos los documentos técnicos y las partes ya más profundas, ¿vale? Pero lo que nos interesaría un poco a priori para entender el proyecto, porque no estamos aquí para montar un nodo ni nada por el estilo, ¿vale? Sino para entender el potencial del proyecto, pues es interesante ver un poco qué es lo que ellos proponen en sus primeras imágenes, bueno, en su página principal, ¿vale? Como veis aquí, lo primero que nos ponen así en grande, Build Beyond, Construir Más Allá, sería un poco la traducción. No me gusta un poco el modelo este de la web con esto de detrás así moviéndose que tiene destellos blancos y no me deja leer bien esto, pero bueno, no hemos venido tampoco a analizar lo bien o bonita que está hecha la web, ¿vale? En un proyecto que no tiene los galones que considero que tiene Sui ya, pues diría, ostras, la web podría estar mejor, pero como Sui ya viene con buenas referencias, pues comprendo que es un despiste o que lo querían hacer así, me da igual, ¿vale? No le vamos a dar tanta importancia a lo bonita que sea la web. Nos dice aquí, ¿vale? Lo subrayo para que se vea bien, porque no es broma que si no, con los destellos blancos no se puede leer bien. Sui delivers the benefits of Web3 with the age of Web2, ¿vale? Básicamente nos diría que Sui nos trae los beneficios de Web3, ¿vale? De la tecnología Web3, pero con la facilidad de uso de la tecnología Web2 o el internet que conocemos hasta día de hoy. Perfecto, pues aquí ya vemos el primer atributo que le quieren dar a la blockchain. Como sabéis, el título, digamos, el claimer primero que tiene cada blockchain apunta hacia donde se dirigen, ¿vale? Realmente cada blockchain, digamos que trata de especializarse en una cosa y en este caso Sui ya nos está diciendo que vengo a traer lo que conocemos en Web2 a Web3, pero con facilidad. Es decir, Web3 hasta el día de hoy, pues en algunos aspectos podemos seguir considerándolo un poco complicado y ya lo hemos dicho muchas veces, si queremos que haya una adopción masiva real, lo que necesitamos es que la gente utilice la blockchain sin saber que está utilizando la blockchain. Al igual que durante estos años la gente ha estado utilizando internet sin tener que entender cómo funciona internet por dentro, ¿vale? Así que sería un poco lo mismo. Entonces, a partir de aquí, si seguimos bajando, nos enseñan pues las compañías con las que está trabajando Sui ahora mismo, compañías que están construyendo sobre la blockchain de Sui distintos proyectos. Vemos que está Alibaba Cloud, vemos que está Blufin, vemos que está Oracle Red Bull Racing, ¿vale? El equipo de Fórmula 1 de Red Bull. Bueno, vemos algunas empresas interesantes. Más allá de esto, lo siguiente que leemos es Scalable Infrastructure that's Fast, Secure and Affordable. Ok, más allá del C1 que tengo de inglés, es broma, no tengo nada, no tengo ningún título de inglés, pero Infraestructura Escalable, ¿vale? O sea, nos están hablando de Escalabilidad, Fast, Rápida, Segura y Affordable, Barata. ¿Vale? Entonces, aquí vemos los cuatro siguientes atributos que le quieren dar a su blockchain. Que sea escalable, ya sabéis que una blockchain que no es escalable está abocada al fracaso, rápida, ¿vale? Es una buena condición para una blockchain que sea rápida, si no, pues, hombre, quizás los casos de uso se reducen, luego segura, necesitamos que una blockchain sea segura, si una blockchain no segura, paga y vámonos. Y barata, pues, a poder ser, oye, si podemos pedir que la blockchain sea barata, que no nos cueste cada transacción 20, 30, 40, 50 dólares. Ethereum. Entonces, pues bueno, eso yo creo que sería lo suyo. Esto te lo van a vender la mayoría de blockchains, ¿vale? Así que no lo perdamos de vista, porque cada blockchain nueva que sale viene a resolver el trilema de las blockchains, que si no sabes lo que es el trilema de las blockchains, te lo dejo aquí arriba a la derecha en un vídeo que le hice explicando, pues cuál es, digamos, el gran problema que tratan de resolver las blockchains, que no es un problema, es un trilema. Así que, dadle una vuelta, buscad el vídeo. Nos pone aquí que una velocidad sin rival, junto con unas fees bajas y predecibles, que significa que los costes van a seguir estando bajos, a pesar de que la demanda, a pesar de que el uso de la blockchain suba, ¿vale? Así que, bueno, ya empezamos a ver que, sobre todo, se están enfocando en transacciones rápidas y baratas, ¿vale? Lo siguiente que vemos aquí es, bueno, nos dicen como solamente alcanzable en SUI, ¿vale? Y nos dicen que el ownership, digamos, el sentido de propiedad digital, los activos están guardados de manera segura, on-chain, y evolucionan en función de las necesidades de los usuarios. Ahora explicaremos esto porque SUI tiene una manera de tratar los activos un poco distinta a la que vemos en otras blockchains, ¿vale? Luego también nos vuelven a remarcar la user experience que sea familiar, que sea fácil de utilizar. Usar apps en SUI puede ser tan fácil como loggearte en una web con tus credenciales. Básicamente es lo que quieren llegar a conseguir, en general, el ecosistema Web3, que podamos navegar en él sin sentirnos en un nuevo espacio, sino que tengamos ventajas adicionales, pero sea tan sencillo como hasta el día de hoy. Y luego vemos aquí abajo que están posicionados hacia el futuro, que la network tiene capacidad de expandirse y encontrarse con la cantidad de demanda que sea necesaria. Muy bien, bueno, lo típico, ¿vale? Y luego nos salen aquí tres apartados, ¿vale? Gaming, Commerce y DeFi. En Gaming nos dicen, los jugadores, digamos, tienen assets, tienen activos como propiedad, y los creadores manejan royalties, manejan, digamos, dividendos sobre esos activos que han comprado los jugadores. Esto ya sabéis que es un modelo que se busca mucho en el gaming, sobre todo en el gaming enfocado a blockchain, que es básicamente que tú tengas un activo digital único, el cual tú seas el propietario, pero aparte que los creadores de ese activo digital sigan recibiendo royalties en función de si el activo se va transfiriendo entre distintos usuarios o se va utilizando para unas cosas u otras, ¿vale? Así que ya vemos que también dentro de lo que nos proponen como blockchain hay tres, digamos, tres sectores, tres nichos que parece que son los que van a querer atacar, ¿vale? Que sería Gaming, Commerce y DeFi. Gaming en este aspecto, con el tema del sentido de propiedad digital que tienen dentro de SWE, que repito, ahora lo explicaré cuando vayamos un poco más en profundidad. Luego, por otro lado, Commerce, que nos dicen, incrementa el engagement de tus usuarios y, digamos, la fidelización, creo que sería más o menos, por menos dinero, ¿vale? Incrementa el engagement de los usuarios o clientes, ¿vale? Customer sería clientes y, como os digo, la fidelización por menos. Y nos dice que podemos crear programas de crecimiento y expansión para fidelizar nuestros usuarios dentro de SWE con su Dynamic and Composable Assets, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, ahora explicaremos cómo trata los assets SWE y por qué le están dando esta importancia. Y luego nos dice que los usuarios pueden autentificarse con credenciales web para reducir la fricción, para que no haya que hacerlo con carteras descentralizadas, porque ya sabéis que, igual que en Web2 utilizamos contraseña y usuario, en Web3 lo que utilizamos es nuestra cartera, ¿vale? Nuestro Metamask y nuestras firmas, nuestras claves de acceso, ¿vale? Y luego, en el espacio DeFi nos dicen servicios accesibles con, digamos, funcionamiento instantáneo, ¿vale? Los usuarios pueden, digamos, llevar a cabo transacciones lo más cercanas a las condiciones del mercado posible. Es decir, nos están hablando de que en plataformas DeFi y en el espacio DeFi todo sea muy rápido y muy cercano a lo instantáneo, ¿vale? Y esto yo creo que también va por el lado de que en DEX, en Exchange descentralizados, que se están creando cada vez más, y ya os hice un vídeo en concreto de Aevo, que es un DEX en el cual podemos operar futuros, necesitamos que todo sea lo más rápido e inmediato posible, y al ser un DEX está construido sobre una blockchain, así que estas transacciones tienen que ser lo más perfectas y exactas posibles para que los traders, como yo, pues tengan la mejor experiencia posible, ¿vale? Dicen aquí que los desarrolladores pueden crear productos innovadores con la liquidez, with the liquidity, de un order book central, ¿vale? De la misma liquidez que podría gozar el order book de Binance o de Bybit, que ya sabéis que es el gran reto de los Exchange descentralizados, el conseguir tener una liquidez al nivel de los order books, de los libros de órdenes que tenemos en los Exchange centralizados. Queremos saber un poquito más, así que nos vamos a venir aquí a Get Started, ¿vale? Y bueno, aquí que no lo he pasado, pero como veis nos dan un poco datos del total value lock actualmente en la red de SUI, 611 millones, está bastante bien. Cuentas activas, 18.19 cuentas activas, 18.19 millones, ¿vale? Transacciones totales por una cantidad total de 4.58 billions de transacciones dentro de la blockchain, y aquí nos dicen las transacciones por segundo que es capaz de soportar SUI, aquí estamos viendo 297.000 transacciones por segundo y vemos la comparativa frente a Sol y a AVAX y a Ethereum, ¿vale? Que nos ponen simplemente aquí como una gráfica de barras, actualmente no recuerdo las transacciones por segundo que puede llevar a cabo cada blockchain, pero parece que SUI está muy por encima, ¿vale? Y también el tiempo que tarda en llevar a cabo las transacciones por segundo, ¿vale? 400 milisegundos creo que es esto, no estoy seguro, pero ese es el average, o sea que tarda menos de un segundo en llevar a cabo una transacción. Bueno, de momento ya estamos viendo más o menos cuál es la propuesta de SUI, pero ahora vamos a entender un poco la parte tecnológica en profundidad para ver cómo llevan a cabo el conseguir estas ventajas competitivas de las que nos están hablando, ¿vale? Así que nos venimos aquí a la parte de Get Started y vamos a entender un pelín más en profundidad de qué trata SUI. Nos habla de la escalabilidad, escalabilidad horizontal que, digamos, se encuentra con la demanda para aplicaciones. ¿Qué quiere decir el tema de la escalabilidad horizontal dentro de SUI? La ventaja que tiene SUI frente a otras blockchains es que para validar una transacción no lo hace pasando por la verificación o la validación de todos los nodos como sí sucede en Ethereum, ¿vale? En Ethereum, cuando yo hago una transacción, esa transacción tiene que ser verificada por todos los nodos de la blockchain de Ethereum. Sin embargo, cuando hacemos una transacción en SUI, lo que hace es organizarla de manera más eficiente para que algunos nodos la validen y ya esté realizada. ¿Qué quiere decir esto? Que si Ethereum tiene 300.000 nodos, los 300.000 nodos van a tener que verificar mi transacción. Esta lo hace muy lenta y poco escalable, ¿vale? Sin embargo, SUI asigna sus transacciones de manera más eficiente a algunos de sus nodos y así la hace más rápida. ¿Qué pasa aquí? Pues lo que podéis entender que sucede es que si SUI tiene menos nodos que Ethereum y encima le manda las transacciones solo a una parte de sus nodos, digamos que esas validaciones y que la blockchain en general no es tan descentralizada como lo puede ser Ethereum. Pero si veis el vídeo que os he dicho del trilema de las blockchains y el tema de la descentralización, pues pienso que es la parte que menos le está importando a la mayoría de la gente. Mientras siga siendo seguro, y sigue siendo seguro si tiene que validarlo aún así 10.000 o 15.000 nodos, pues entonces a la gente le da igual que la red sea un 5% menos descentralizada de lo que sería Ethereum, ¿vale? Básicamente lo que hacen es repartir el trabajo y lo hacen de una manera no secuencial, ¿vale? Lo hacen de una manera, como es, lo dicen por aquí, de ejecución paralela, que no me salía, ¿vale? En el resto de blockchains, o repito, vamos a compararnos siempre con Ethereum, que es la referencia, Ethereum tiene un sistema de verificación de, digamos, ejecución secuencial, ¿vale? En línea, sin embargo, aquí es paralelo, aquí podemos tener varias verificaciones de manera paralela y eso hace que todo sea mucho más rápido y más fluido, ya que, imaginaros, si Ethereum dividiese los nodos que tiene entre 5 y las transacciones fuesen repartidas en función del trabajo que tenga cada nodo, Ethereum sería 5 veces más rápida. El problema es que Ethereum no fue diseñada así de base y cambiarlo ahora es prácticamente imposible, y por eso salió Ethereum 2.0, que es un cambio muy muy grande, pero en el caso de SUI fue construida desde cero con la idea de la escalabilidad, entonces volvemos a lo mismo, los nuevos proyectos, las nuevas blockchains aprenden de los errores de las primeras blockchains y tratan de encontrar soluciones tecnológicas para ser mucho más eficientes. Luego vemos aquí MOVE, ¿vale? El tema del lenguaje especial que ellos utilizan, que a diferencia de Solidity lo que tiene es mayor permeabilidad a la hora de no cometer fallos, por así decirlo, o no dejar vulnerabilidades. Solidity es mucho más propenso a tener vulnerabilidades de lo que es el lenguaje de MOVE, ¿vale? Digamos que el lenguaje de MOVE lo que hace es que sea mucho más complicado que quede una puerta trasera abierta que ya hemos visto que en Solidity muchas veces pasa y una plataforma DeFi acaba siendo hackeada por millones de dólares. En el caso de MOVE lo que nos dicen es que es un lenguaje mucho más seguro. Aquí lo vemos que se centra en las vulnerabilidades y que busca siempre la mayor seguridad. Además MOVE consigue esto permitiendo la propiedad y transferencia directa de activos. ¿Qué quiere decir eso? Que el resto de blockchains tienen muchas fallas o tienen muchos huecos por los que los hackers pueden colarse ya que funcionan algo así como por timestamps. No perdamos de vista que las blockchains son libros de cuentas donde vamos escribiendo cada día cómo está esta cuenta, ¿vale? Entonces cuando funcionamos con ese modelo de libro de cuentas, por así decirlo, y estamos modificando cada día los cambios que haya en una cuenta, hoy hay 50 dólares, hoy hay 75, hoy hay 100, hoy han salido 25 y volvemos a 75. Digamos que continuamente estás cambiando lo que estás escribiendo en esa cuenta y en un momento dado puede aparecer algún tipo de fallo. Sin embargo, con el onchain assets este que nos comentan, el almacenamiento de activos que utiliza SUI, esa cuenta es, digamos, un objeto, un asset cerrado, ¿vale? Que no se va reescribiendo, sino que va cambiando su estado, pero no, digamos, no se va como modificando por encima, sino que hoy es una pelota de 100 puntos y mañana es una pelota de 150 puntos, pero es una pelota, ¿vale? Siempre es una pelota y lo que cambia es su tamaño, por así decirlo. Sin embargo, en el caso del resto de blockchains, lo estoy tratando de explicar lo más sencillo posible. Como os digo, en el resto de blockchains lo que tenemos es, pues hoy la pelota es, es como que escribieses tú, pues hoy la pelota es de 100 puntos de tamaño y mañana de 150 puntos de tamaño, ¿vale? Y aquí es como, hoy la pelota la tengo aquí y es un activo de 100 puntos de tamaño y mañana la pelota sufre una modificación y es una pelota de 150 puntos de tamaño, pero no lo estás escribiendo. Digamos que la pelota está ahí y tiene esa forma y ese tamaño, ¿vale? Estoy intentando adaptar de la manera más sencilla de entender. Y es que el concepto este de onchain asset es algo complicado, pero básicamente está enfocado sobre todo a la modificación, cambios de forma, estamos viendo aquí un poquito lo que sería la capacidad que tiene un activo digital de, digamos, hacer un upgrade, hacer un downgrade. O sea que esto va muy enfocado al sector del gaming, ¿vale? Al sector de tengo un arma, que la mejoro y ahora es un arma mejor. Entonces, dentro de la blockchain, tú lo que quieres es que en la blockchain figure que el arma tiene ya esa mejora. No que esté escrito, pues el arma se ha mejorado a fecha tal, tal y tal, pero si hay algún fallo mal escrito o lo que sea, el arma ya no queda mejorada. No, aquí es como que dentro de la blockchain está el arma. Digámoslo así, ¿vale? Y luego, por último, una cosa que tiene muy interesante suy es el procesamiento inmediato para transacciones simples. ¿Qué quiere decir esto? Que para las transacciones más sencillas, para, digamos, lo que sería una transferencia de token, de yo te envío este token a ti y ya está, y no hay más complicación, no es un smart contract con distintas condiciones y demás, sino un envío sencillo, suy tiene un procesamiento inmediato, ¿vale? O sea, no tiene que hacer prácticamente validaciones. Para esto, suy utiliza un algoritmo de consenso avanzado que se llama Narwhal y Tusk, ¿vale? Y que permite la finalización rápida de este tipo de transacciones con alta seguridad. Como os digo, cuando son transacciones muy sencillas, en la blockchain suceden muchas cosas. En la blockchain suceden transacciones, hay contratos inteligentes, hay mil historias sucediendo en la blockchain, pero hay algunas que son más complejas y que tardan más en verificarse por los nodos y hay otras que son muy sencillas, que simplemente tienes que verificar que este activo ha salido desde esta cuenta hasta esta cuenta y ha llegado, fin del asunto. Entonces, esas transacciones se tratan de manera independiente la blockchain de suy y hace que sean muy, muy, muy rápidas, ¿vale? Y por último, ya sabéis que me gusta mirar mucho esto porque me parece que determina el posible éxito de un proyecto, quién está detrás de él, quién ha invertido en él. Así que nos venimos aquí a CoinCard y buscamos suy, buscamos la parte de recaudación y vemos que suy levantó ni más ni menos que 336 millones de dólares, lo cual es una barbaridad. Es muchísimo dinero. Y detrás están los más grandes, A16Z, que para mí son los mejores invirtiendo en criptos, el mejor fondo de inversión cripto, Andrzej Horowitz. O sea, donde invierten estos no fallan. Detrás tenemos a FTX Ventures, que a pesar de lo que sucediese con FTX, la sección de Ventures, la sección de Venture Capital de inversión temprana en proyectos era muy, muy buena y solo elegían lo mejor de lo mejor. Así que muy buena señal también que esté tanto FTX Ventures como Coinbase Ventures, ¿vale? Obviamente Coinbase también tiene un conocimiento bastante profundo del sistema para entender si un proyecto tiene potencial o no. Así que con estos 3-4 me valen, luego de aquí, Jump Crypto, que no lo había visto, perdonad, Jump Crypto también es grandísimo, Franklin Tempentol, Binance Labs, Apollo Capital, están absolutamente todos. Aquí no falta nadie. Coinbase Ventures, vemos aquí abajo a Circle Ventures, todo el mundo está metido aquí. Así que ya os digo, raro sería que no lo haga bien nuestra monedita subida. Así que como estáis viendo y resumiendo un poquito, tenemos una blockchain la cual presume de ser muy, muy rápida, sobre todo si hablamos de transacciones sencillas, presume de ser bastante segura y tener un lenguaje más impermeabilizado, es un lenguaje del cual es más difícil que sea vulnerable. Tenemos una blockchain en la cual los activos digitales dentro de la blockchain se tratan como tal, o sea, ya considera, digamos, el concepto de activo digital dentro de la blockchain de Ethereum, aunque hablamos de activos digitales, no son activos digitales como tal. Sin embargo, en la blockchain de SUI, como ya se entendió y nació ya ese concepto de activo digital, sí que se tratan como activos digitales, como un activo, como si fuese un objeto real metido dentro de la blockchain. Y eso es bastante importante, sobre todo para esa, digamos, ese nicho o esa industria del gaming que se verá muy favorecida por una blockchain como SUI. Así que estamos viendo que SUI se dirige a sector gaming, se dirige a sector DeFi, transacciones rápidas, seguras, mucho volumen de transacciones para que podamos estar haciendo trading en exces descentralizados, para que podamos hacer préstamos, flash loans, etcétera, etcétera. Y por último, como hemos visto también, nos hablan de la parte de comercio, de la parte de loyalty, de la parte de fidelidad de los usuarios que pueden, digamos, crear programas de fidelización que sean user-friendly con toda la tecnología que brinda SUI detrás, ¿vale? Me refiero a un McDonald's que tiene un programa de puntos, de tokens, de no sé qué, de no sé cuántos, pues digamos que la blockchain de SUI se posiciona como una blockchain ideal para este tipo de aplicaciones, ¿vale? Para terminar, muy rápidamente, la capitalización de mercado de SUI es de 3.1 billions, bastante más grande, entre comillas, que TIA, que tenía 1.1 billions, así que SUI la podemos considerar de momento tres veces más grande que TIA. Un precio actual de 1 dólar con 16. Nos vamos rápido a la gráfica para ver en qué punto se encuentra en el día de hoy y dónde podríamos posicionar a SUI en unos meses, barra, no sé si años, vamos a decir meses, ¿vale? En el caso de SUI, chicos, tenemos una de las gráficas más fuertes que puedo ver en estos días y es que el resto del mercado no presenta una gráfica tan sana y tan alcista como la que presenta SUI ahora mismo, con una ruptura de estructura muy clara. Aquí teníamos una estructura descendente con mínimos, perdón, con máximos descendentes, ¿vale? Aquí lo vemos, máximo descendente, máximo descendente, máximo descendente, y aquí tenemos una ruptura clarísima de la tendencia, ¿vale? Además, se apoya perfectamente y se dispara al alza. Es de lo que mejor tinta tiene a fecha de hoy, a, digamos, septiembre de 2024, esperando un movimiento fuerte alcista. Realmente es de las que más rápido están reaccionando y eso es muy buena señal, ¿vale? ¿Dónde podemos emplazar SUI? La podemos emplazar, como ya he dicho, en una moneda que pueda alcanzar entre los 30 y 50 billions de market cap, ¿vale? Entonces, en ese caso estaríamos hablando de que su market cap se multiplicaría alrededor de un por 10 o un por 15, ¿vale? ¿Esto quiere decir que tenga que suceder sí o sí? No, en absoluto. No os quedéis con estas proyecciones que yo hago. Son, digamos, mis cábalas. Es el tamaño relativo que pienso que puede llegar a tener la moneda con respecto a otras monedas. Es decir, pienso que SUI puede llegar a estar al nivel de Solana, pero bueno, Solana va a estar más alto también dentro de unos meses. En definitiva, pienso que SUI va a poder estar al nivel que pudo estar Polkadot, por ejemplo, en el anterior ciclo. Si nos venimos aquí a Polkadot, vemos el market cap y vemos el máximo del anterior ciclo, vemos que Polkadot alcanzó los 50 billions de market cap. Así que pienso que SUI podría llegar a ser una blockchain, digamos, similar o a la altura a la que estuvo Polkadot en el anterior ciclo. Dicho esto, lo repito muchas veces, lo que hoy es maravilloso, mañana puede ser malísimo. Así que vamos a tratar de aprovechar de manera correcta el momento que tenga esta moneda. Va a tener un momento bueno, pero no quiere decir que esta moneda vaya a ser eterna. No quiere decir que esta moneda dentro de 10 años siga existiendo como el 99% de monedas que conocemos. Así que, como digo, siempre no os encariñéis de las monedas, entended el mercado en profundidad para saber cuándo estáis entrando y cuándo debéis de salir. Para eso, pues ya sabéis que estando aquí en el canal estamos haciendo repasos del mercado todas las semanas y podéis cogerle el pulso al mercado y saber cuándo está más para unas cosas o cuándo está más para otras cosas. Y en definitiva, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis entendido cuál es la propuesta que trae SWIFT, por qué la añado a mi cartera, por qué ocupa un espacio importante en mi cartera, por qué pienso que tiene muy buen potencial de cara a los próximos meses y espero que, pues, si os gusta el vídeo, dejéis un like y un comentario. Lo agradeceré muchísimo, así que cualquier preguntilla que tengáis os leo en los comentarios. Nos vemos como siempre en próximos vídeos. Chao, chao, chao. Chao.